El reino musical vino a romper en este freestyle Demonios van a correr cuando pise al diablo con mi nai No te pongas mis zapatos porque tu no eres mi sai Estabamos en stop, Lutero dale a play Con un sonido holly, bravo como Johnny Sonando mi Panasonic clásico como Bobbony Predicándole a la chori Rappiando por su gracia Nunca por Lutero ni en este coro no me doblo Suelto mi vocablo, mi prólogo, monólogo Predicador autótono Hablando en todo tiempo de mi coli Bible Que no somos rap, pregúntale a Canelo Desarmamos instrumentales a los bajales Lo aprendemos, no queremos aparentar nada Eso no es pa' nosotros, nosotros lo demostramos Con el micrófono en mano Que no somos rap, pregúntale a Canelo Desarmamos instrumentales a los bajales Hacemos esto como los negros del norte sin falacia Canelo pone el beat para secarle la sustancia La cabina está caliente y es mejor que tú te alejes Un instrumental brutal pa' que el cuello se te despegue El flujo es infinito, la rima nunca se agota Los pichones no resisten el peso de mi macota Declaro con palabras cautivo cadenas rotas Ustedes están debil pero ya no están de compota Se ponen en para cuando el micrófono aprieta Y nuestra sangre sentimos el peso del movimiento Este freestyle no tiene fecha de vencimiento Si el cielo está cerrado, los cielos siguen abiertos Lo que Dios me dio, el diablo no me lo arrebata Mi grito te machaca Me siento millonario aunque no andes con la paca Mujer busca tu te dio, ya no mates de la mata Eres una flor, tú no eres garrapata Fino como cata, manga larga como bata Si no hay pa' con flex, pues lo hacemos con batata Caliente como té, la botella de la rima Fui yo quien la destabé Con un sonito cool, ala como Red Bull ¿Qué culpa tiene el reino? ¿Quién culpa Fatma Ghul? Mi música te educa, dulce como azúcar Reino musical, pa' que tú muevas la nuca Vamos, levanta tu mano musical Vamos a cerrar esto Lúter Oye como que se hace Llego el reino musical, con un flow mapastómico Causándole pánico a los demonios en público El helión me sostiene, no sonamos fónicos No somos armáticos, mucho menos apáticos Hepa pa' los underground, no te quedes táctico Barba larga, mané, que él como los islámicos Vamos rompecuello cabeceando en este tema No comparto la religión, no soy del sistema Sobre las naciones, bendiciones se desatan El reino sufre violencia, los violentos lo arrebatan Pam, 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 en la calle nada vale Te olvidaste de Jesús y te atrapan los federales No sirvió la brujería, que buscarte en los altares Hasta que tú te des cuenta que pa' Dios no hay rivales Esto es Correino Musical Presentando Luther Holy Brother La Voz Patriarca Rey David El Pequeño Gigante Y un servidor El Protestante Imparable Fama Record Time Music La Cofradía Favor de Dios, la iglesia J.G. González, Álvaro y Sánchez La Gente, yeah Canelo Bro Déjalo ahí Bendiciones, man La Cofradía La Cofradía ¿Qué îlbased Parka de radio?